Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Pazo y hoy quiero hablaros del trauma, ¿vale? Y dentro del trauma quiero hablaros de dos temas críticos que se producen en el trauma complejo consecuencia del abuso nazisista y cuáles son las dificultades principales a la hora de recuperarnos, ¿vale? Entonces, empecemos con estos temas críticos del trauma. Entonces, el primer punto es la responsabilidad versus la culpabilidad. En una familia nazisista se crea el hábito de la culpa. Y me explico. Cuando pasa algo en casa siempre hay un chivo expiratorio o la oveja negra de la familia a la que se le cargan todos los males. Y que esta persona recibe frases de su madre como Lo peor que me pasó fue tenerte, me alegro de haberte parido, Me desgraciaste la vida, si no tu hubiera tenido yo sería más feliz. No, cosas que son, que muestran, por un lado, la falta de autorresponsabilidad por parte de tu madre, puesto que tú no le pediste engendrarte, ¿no? Ese es un acto adulto de dos personas, aunque no tengan la madurez para engendrar, pero que es un acto de ellos dos, una decisión de ellos dos. Entonces, el tenerte es una decisión de ellos dos y no puedes culpar a un niño de algo que tú has hecho, tú has decidido y has tirado para adelante, ¿no? Entonces, esta es una de las culpas inducidas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que un niño no tiene esa capacidad de cuestionar lo que le dicen, porque esa capacidad de cuestionar la tienes que aprender. Entonces, esto, esta madre, con este tipo de comportamiento, lo que hace es habituarte a que tú te sientas culpable de todo lo que pasa, ¿no? Y esto es algo que luego, como se ha normalizado, tú ya sabes que cuando pasa algo en casa, tú tienes que buscar una solución, porque te han acostumbrado a que tú eres el culpable y tú tienes que buscar una solución, ¿no? Entonces, tienes que buscar una solución para que todos estén contentos, tienes que buscar una solución para cualquier problema que pasa. Tienes que buscar una solución si algo no le agrada a mamá narcisista o a su hijo, a su niño de oro, al niño mimado, ¿no? Al niño de mamá, que pues una niña de mamá también, y tú eres el culpable. Si vais de viaje y pasa algo, eres la responsable de buscar una solución. Eres tú por defecto, ¿no? Es como si tú estuvieras al servicio de todos, ¿no? Entonces, aquí lo que se crea con esto es un hábito de es culpa mía, ¿no? La primera vez que te preguntas, o sea, cuando sucede algo, una interacción con cualquier persona o cualquier desgracia o cualquier problema, lo que te planteas es es culpa mía. Y a veces ya está tan automatizado el culpabilizarte que directamente sea culpa tuya, ¿no? Eso no te lo planteas y directamente te pones a buscar soluciones y a solucionarle la vida a todo el mundo en tu entorno sin tomar conciencia de, pues oye, a lo mejor esto no es mi responsabilidad, ¿no? Y sobre todo él hace cuenta de qué responsabilidad no estás asumiendo, ¿no? Que normalmente es tu propia vida. Te pasas el día buscando esa validación externa sin responsabilizarte de tu vida, ¿vale? A dejarme mirar si me he olvidado de algo por aquí... Vale, entonces este primer punto de la responsabilidad lo que necesitamos es reescribir nuestra historia, ¿no? Entonces, quedados con la idea de que no hay culpables, hay responsabilidad personal, hay responsables, ¿vale? Entonces, la solución ante la culpa es entender que lo que existe es una responsabilidad honesta y que en todo lo que pasa no hay un único culpable. De hecho, no hay culpables, hay responsables. Y que el responsable de lo que te pasa a ti, en última instancia fue mamá, que era la adulta, era la persona que tenía que darte seguridad, era la persona que tenía que darte confianza y era la persona que tenía que darte ese entorno para que te sientas segura o seguro para construyerte, ¿vale? Entonces, esto en primera instancia. En segunda instancia, en una relación siempre hay dos responsables al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno es cero, 100 por cero es cero, ¿no? Entonces, si yo me relaciono contigo y tú eres un ser empático, podemos llegar a un entendimiento. A lo mejor no tenemos que ser los mejores amigos, ¿no? Pero podemos, por ejemplo, en un trabajo colaborar, aunque no tengas mis ideas, aunque no seamos los mejores amigos. Pero cuando la otra parte es narcisista, dado que su intención nunca es llevarse bien contigo, sino tener el poder sobre ti es imposible llevarse bien, ¿no? Entonces, ahí no debes asumir la culpa, especialmente con mamá narcisista, ¿no? Que parece que tú eres la única o el único culpable de llevarte mal con mamá narcisista. Y esto no es así. Porque el problema es que mamá narcisista te lía en su telaraña para hacerte sentir culpable de todo lo que pasa con ella, ¿no? Entonces, el problema no es que ella esté generando drama, esté generando problemas. No, el problema es que tú eres mala hija o mal hijo. Es que tú estás loca o loco, ¿no? Tú, 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 ¿vale? Entonces, ante esto lo que tenemos que ser conscientes es no existen culpables, existen responsables, ¿vale? Pues este es el primer punto que me gustaría que entendierais respecto al trauma, porque esto es la raíz de todo, ¿no? Porque es esa culpabilidad y esa identidad de vergüenza asociada, esa culpa inducida y asumida como propia. ¿De acuerdo? Punto número dos. Esta no os va a sorprender nada. Es la sensación continua de peligro o de miedo, ¿no? Esa hiperalerta. Estoy alerta constantemente de porque nunca sé por dónde me va a venir el abuso, ¿no? ¿Y por qué? Porque mamá no es coherente, mamá nafisista no es coherente en sus comportamientos. Entonces, ahora se me cae un vaso y no pasa nada. Y otro día se me cae un vaso y es el mayor drama del mundo. Parece que hubiera acabado con los vasos del mundo. Que le estás destrozando la vajilla. ¿Cómo voy a hacer contigo que me lo rompes todo? ¿No? Y de repente se va a ese extremo absoluto de que romper un vaso es el fin del mundo. The end of the world as we know it. Toma ya. ¿No? Entonces, esta sensación de miedo es otro hábito que hemos tenido desde muy chiquitillos o chiquitillas, ¿no? Entonces, es una sensación continua de miedo tras ese miedo y ese peligro constante que hemos vivido durante los años de infancia o de adolescencia. Durante todos esos años que hemos vivido con mamá nafisista. Y si todavía como adulta o como adulto vives con ella, pues ya ni te cuento. ¿Vale? Porque eso se mantiene en el tiempo. Y eso es el trauma complejo. Me está constantemente traumatizando. Y me está constantemente hiperactivando mi sistema nervioso. Te está destrozando, básicamente. Entonces, esto a la larga se traduce porque es un estrés continuo que te agota y te lleva a la ansiedad, a la depresión, a los ataques de pánico. Y esto es cuando ya tu cuerpo no puede más y ya no te avisa. Ya te está gritando de basta ya. ¿Vale? Entonces, este estado de constante peligro de alerta. Y además, detrás tú, con este peligro constante, lo que haces es reaccionar constantemente a todo lo que te pasa. ¿Qué digo? ¿Qué significa reaccionar? Que no lo piensas. Sale el automático. ¿Vale? Porque cuando a mí se me activa el trauma y se me activa el trauma cuando estoy en un momento de estrés, por miedo o peligro, yo ahí no pienso. Yo ahí reacciono. ¿Vale? Entonces, cuando, o sea, ¿cuál es la solución a esto? Poner nombre. ¿Vale? Porque esta sensación continua de miedo o peligro es un flashback emocional al trauma. Es como en las pelis de, ¿no? De regreso, en vez de regreso al futuro, regreso al pasado, ¿no? Y entonces vuelvo a ser la niña, vuelvo a ser el niño que tenía miedo. Pero tenía miedo porque es normal. Porque imaginaos, a ver si tengo aquí dos bolis. Es un niño chiquitillo, ¿no? Y el adulto, ¿no? Que es el, o sea, tú te ves ahí pequeñito y tú ves al adulto que puede contigo, que es todo poderoso para ti como niño, como niña. Y tienes miedo porque en el fondo sabes que sin ese adulto tú no vas a poder sobrevivir. Entonces, esto es importante porque en el momento que te das cuenta que tú no eres el problema, tú eres un ser maravilloso, con miles de cualidades, con miles de cosas por hacer y por compartir, ¿no? Pero mamá te ha hecho ver que eres mala o malo, que eres lo peor, que no vales nada, que todo lo que haces es un error, ¿no? Que nunca nada es suficiente. Pues te pierdes, ¿no? Sobre todo pierdes el hilo de cuál es, en última instancia, la causa de todo lo que está pasando. No es que haya un drama, no es que realmente haya un problema. El problema es el que está inventándose el problema y escupiéndotelo en la cara. ¿Vale? Entonces, que de nuevo es la culpa. Y entonces, lo primero es darte cuenta de que tú no eres el problema y lo segundo es trabajar esta hiperactividad, ¿no? Esta hiperactividad del sistema nervioso porque me siento insegura. Y me siento insegura o inseguro mientras alguien no me valida. Porque es lo que me han enseñado, a buscar validación, a esforzarme muchísimo. Porque como yo no valgo, tengo que esforzarme muchísimo y tengo miedo a que vean que yo soy lo peor, ¿no? Entonces, estoy todo el día esforzándome muchísimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darme cuenta de la que se tiene que dar seguridad y calma soy yo misma o yo mismo, ¿no? Es darme esa seguridad, darme esa calma, darme esa validación, decirme que cometido un error no es el fin del mundo, que se rompa un vaso de agua no es el fin del mundo. El fin del mundo es no hacer nada al respecto, es quedarme ahí, paralizada, ¿no? Y esto no quiero que busquéis aquí culpables, ¿no? Porque el que hace paralizado es un efecto de ese trauma, ¿vale? Y no hay rollo con esto, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero que veáis? ¿Cuáles son las dificultades del trauma complejo? Las dificultades de superar esto, que os he simplificado mucho con esa culpa frente a la responsabilidad. Y esa sensación continua de miedo y peligro que no te deja disfrutar, que no te deja ser tú, que estás constantemente en la máscara para complacer, en la congelación, en la parálisis, ante una situación traumática y que sientes que algo se repite, se repite, se repite y que no es capaz de avanzar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Entonces, en primer lugar, la primera regla que yo pongo a la gente con la que trabajo es no te compares, no te compares, porque ni tú y yo somos iguales, ni tú con tu vecino, ni tú con tu hermano, ¿no? A veces personas que han vivido lo mismo no responden igual, porque depende de muchas cosas, de muchos factores, factores de la personalidad, pero también factores de comportamiento, ¿no? Como mamá se ha compartido contigo y como mamá se ha compartido con tu hermano o con tu hermana, ¿de acuerdo? Entonces, si te compares con gente de otras familias, pues no tiene sentido, porque tú a lo mejor solo ves lo bueno que le pasa, pero no ves todo el trabajo que hay detrás de esos resultados que está obteniendo esa persona, ¿vale? Entonces, el punto número uno es dejar de compararte, ¿por qué? Porque mamá nazisista te ha habituado a compararte, te ha habituado ella lo que hace es poner en competencia a los hermanos, divide y vencerás, porque así los divide y los tiene a los dos hermanos intentando complacerla para ganar el amor de mamá. No admitas eso, ¿vale? Entonces, hay algunas personas que llegan a mí, bueno, las que llegan a mí normalmente necesitan ayuda, ¿no? Necesitan colaboración. Hay personas que han conseguido recuperarse sin un tratamiento, ¿no? Pero claro, esas no llegan a mí, ¿no? Pero algunas veces sí me escriben y me cuentan, ¿no? Y es interesante. Y aquí voy a contar algunas cosas de las que esas personas han dispuesto para poder ayudarse, ¿no? Y quiero que con esto no digas, ah, claro, es que yo soy rara o raro es que yo no... No, 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 no. Cada persona tiene su propio camino. No te compares si el tuyo es diferente al de otra persona, si una persona va más rápido, entre comillas, si una persona es capaz de hacerlo de forma diferente, ¿vale? Simplemente es para que nos ayude a ver cosas que nos ayudan en el proceso este de recuperación del trauma, ¿no? Entonces vamos a ver esas principales dificultades que algunas personas tienen, pero no todas, ¿no? Y especialmente en el trauma complejo con abuso narcisista, generalmente estas condiciones no se dan, ¿no? Entonces una de las condiciones es el dejar de compadecerte de ti mismo, ¿no? Dejar de estar en la víctima para darte cuenta que tú puedes decir que no. Que tú ya no eres esa niña, ya no eres ese niño indefenso, ¿vale? Que en tu esencia se ha grabado el tema de la indefensión aprendida, ¿no? Porque a lo mejor de niño o de niña intentaste rebelarte, pero que recibiste fue un castigo fuerte. Un castigo contra el que tú no podías luchar, ¿no? Entonces esto te genera el hecho de que cuando mamá te ataca, cuando tu pareja te ataca, tú no haces nada porque conectas con esa parte infantil de ti que te dice no hay nada que puedas hacer, ¿no? Ni siquiera te da la opción a decir que no o irte de ahí, ¿vale? Entonces esto hay que soltar el estar en la víctima y el revictimizarte a través de complacer o a través de culparte, ¿vale? El punto número uno que vimos, ¿vale? Y sobre todo culparte si a ti te va bien o si tú eres feliz. Que esto es muy loco, es muy loco. O sea, si tú te vas bien, es como que me tengo que esforzar por ayudar a todos los demás, a toda mi familia, a todos mis amigos y no puedo presumir de lo que me va bien, ¿no? Porque compartirlo es presumir. Porque te han hecho, mamá narcisista, te han hecho sentir mal por cada lado tuyo, ¿no? Sentiste culpable por lograr algo, ¿no? Cuando en realidad lo que tienen que hacer los demás es esforzarse para conseguir lo que tú tienes. Porque a ti seguramente no te han regalado nada, ¿no? Entonces tienes que ir soltando esa culpa por sentir que a ti te va bien. O ya si eres feliz, ¿no? Que cuando tú eres feliz es como, ay, me tengo que esforzar para que sean felices todos los que están a mi alrededor. No, concho. O sea, su trabajo es hacerse feliz. Porque una persona narcisista nada es suficiente. ¿Por qué? Porque no, o sea, digamos que cuando tú te das seguridad a ti mismo, o cuando tú estás en ti, tienes aquí como un recipiente, ¿no? De amor propio y de valor propio. Pero el narcisista no tiene esa introspección. Entonces, digamos que no tiene ese recipiente. No tiene esa vasija para recoger y sostener su vida. No, entonces lo que hace es intentar sostenerse a través de los demás, ¿no? Y si tú eres la hija o el hijo chivo expiatorio, pues tú tienes que ser su apoyo, ¿no? Y se apoya. Y entonces nada es suficiente porque aquí en vez de un recipiente lo que tiene es como un tubo infinito que todo, todo le va bien, todo le va bien, pero nada es suficiente. Nada es suficiente porque no retiene, porque no sostiene, porque no se sostiene. Y el trabajo que tiene que hacer no es que tú le hagas feliz, sino que esa persona vea qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, y crezca como ser humano. Pero el problema es que esa persona narcisista ha expuesto aquí un muro con un graffiti de soy perfecta, soy guay, como molo, y ya no me cuestiona nada, ¿no? Lo que hago es pongo un espejo que lo que hace es reflejar mi basura. Esto es que ha retorcido, ha retorcido, no os voy a mentir, ¿vale? Entonces, el primer paso es eso, el darte cuenta que no tienes que complacer a nadie, que tienes que dejar de culparte por ser feliz o por que te vaya bien, y que salgas de la víctima, que dejes de aceptar el abuso como una manera de comportamiento, ¿vale? Que dejes de aceptar el abuso como una forma de amor, porque eso no es amor. Eso es abuso, eso es daño, y eso no tienes que aceptarlo, porque hay otras personas, existen personas sanas en la vida, que te pueden enseñar a crecer, y con las que puedes desarrollarte como ser humano, y ser feliz sin sentirte culpable, ¿vale? Entonces, esta es una de las primeras dificultades, que es el que no soy capaz de dejar de sentirme culpable, dejar de sentirme víctima, y no te sientas culpable. Por esto, porque esto forma parte del trauma, ¿vale? Entonces, esta es una de las dificultades que tengo el hábito de complacer, tengo el hábito de culpabilizarme, y tengo el hábito de ser víctima, y no asumir mi responsabilidad, y mi poder de decir que no, ¿vale? El segundo punto, hay personas que consiguen ir más rápido en el avance del trauma, cuando es un trauma de otro tipo, cuando tienen familia, cuando tienen un entorno de apoyo. Entonces, ¿cuál es la dificultad principal del trauma complejo? Por abuso de mamá nazisista. Pues, precisamente, es que no tienes familia que te apoye. Esa red de apoyo no existe. Mamá nazisista se ha encargado de aislarte, y te dejan solo o sola. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque así tu única opción es volver al abuso, es seguir tragando, porque si no te quedas solo, si no te quedas sin familia, ¿no? Y yo tengo muchos clientes que se pasan años sufriendo, años aceptando el abuso, hasta que se les cae la venda. La venda de la niña que quiere ver lo bueno en papá y mamá, y que cuando papá y mamá me rechazan, en vez de rechazarles a ellos, me rechazo yo. Y eso es súper doloroso. Eso es estarte clavando el cuchillo una y otra vez en cada interacción con mamá y papá. Entonces, para ser capaz de amarte, cuando tú tienes familias que te apoyan, o un entorno que te apoye, porque hay que empezar a ampliar el concepto, la familia ampliada, que le llamo yo, que son esos amigos que están ahí, esas figuras que se te ponen en el camino y que te echan una mano para decir, no estás sola en el mundo, no eres la peor mierda del mundo para nada, sino que eres un ser humano válido, de hecho eres un ser humano muy válido, muy inteligente, muy sensible, y que tienes derecho a ser así. Entonces, cuando lo natural sería tener una familia que te apoya, porque así lo que creas es como esa base del cerebro, ese recipiente de amor y valor propio, te crean el hábito de amarte a ti misma, de perdonarte por lo que no sabes, o no sabes gestionar de una manera mejor, y a ser consistente en estos comportamientos de cuidado hacia ti y a tener esa estabilidad emocional para construir relaciones sanas. Pero cuando en tu casa has tenido una casa abusiva, donde aprendes que el mundo es súper peligroso, nosotros somos los únicos de los que puedes confiar, en papá y mamá, narcisistas, que están abusando de ti una y otra vez, y que además tú no tienes derecho a ser amado, que tienes algo malo, hay que meter la voz, ahí dentro, y que te tienes que esforzar mucho, muchísimo, y complacer mucho, muchísimo, para que te den algunas migajitas de amor. Entonces, tú te conviertes un objeto de dolor o placer. Cuando el niño, el chico espiatorio es un objeto de dolor, y el niño de oro es un objeto de placer. Y entonces, ¿qué me encuentro yo con las clientes o los clientes con los que trabajo? Que no solo tienen que luchar con esa propia autoduda, con esos sentimientos intensos de culpabilidad, sino también que tienen que luchar con las respuestas y con los comportamientos de su familia. Comportamientos de rechazo, gente que las culpabiliza, gente que se enfada con ellos, gente que les avergüenza, que les condena, gente que le da la espalda, que los deja de lado, por enfrentarse a su madre narcisista como si fueran malas personas. O gente que aún encima viene con consejos inútiles como, olvida el pasado y avanza. Esto, tu madre o tu pareja, ya ha pasado página, tú es lo que tienes que hacer. O incluso insultos, como mamá llamándote mala hija, desagradecida, o tu madre, o la familia anexa a ella. Entonces, el apoyo social, la pertenencia, es clave en la recuperación. Entonces, aquí, cuando nuestro entorno está enfermo, necesitamos buscar grupos de apoyo. Grupos de apoyo o personas que nos hagan ese sostén, que nos hagan sentir seres humanos, que pertenecemos a la raza humana y que no tenemos que hacer nada para ser valorados, porque ya tenemos valor por nosotros mismos, por ser humano. Aunque tengas el pelo mal, aunque estés llorando todo el día, es que eso es un estado temporal. No es quien tú eres, tú eres mucho más que eso. Tú eres la tristeza, pero eres la alegría. Tú eres la dificultad, pero eres el logro también. Tú eres ese salvador que está por encima de todo. no es la dificultad. Entonces, este es otro punto. ¿Qué otra dificultad tenemos? Es esa dificultad para tener una visión realista de nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos pasa? Que solo vemos lo malo. Solo veo lo que me falta. Solo veo lo que no tengo. ¿No? Y bueno, esto, de nuevo, no es que tú seas raro o rara. Es que es un hábito, porque mamá narcisista ha puesto la lupa en todo lo que te falta para que te sientas carente, para que sientas que tienes que estar agradecido porque ella te quiere a pesar de la basurilla que eres. ¿No? Y claro, porque si te das cuenta de todo lo bueno que tienes, de esa persona maravillosa, ¿no? O sea, a mí me sorprende, pues muchas veces vienen personas que tras cinco minutos de hablar yo veo que son personas creativas, con soluciones, que han pasado por unas penurias tremendas y siguen vivos, que además tienen unos trabajos que a veces están súper bien considerados y ellos mismos se cuestionan todo el rato, ¿no? Y no se dan cuenta que hay otra persona apuntándose los logros de su inteligencia y sus altas capacidades, ¿no? Y cuando tú empiezas a reflejárselo, a veces la gente es como ¡guau! ¿no? Y yo les digo, si yo no he hecho nada mal, yo no te conozco, solamente te estoy repitiendo lo que tú me acabas de contar, pero como esta persona está acostumbrada a que la validación venga de fuera, cuando yo se lo reflejo es como ¡guau! ¿que yo soy todo eso? ¿no? Y entonces ahí es como empiezan a creérselo, ¿no? Empiezan a creerse los seres humanos increíbles que son, ¿no? Y el cómo el ser una persona altamente sensible, el ser una persona con altas capacidades nunca lo han visto porque nadie se lo ha hecho ver, ¿no? Porque cuando eres niño es como que vienes con un lienzo en blanco y necesitas un espejito que te vaya diciendo ¡mira cariño! ¡mira todo lo bonito que tienes! Entonces, tenemos que empezar a coger el hábito de tener una visión más realista de nosotros mismos, ¿no? Y empezar a ser conscientes de los logros y que lo que es fácil para ti, para otra persona a lo mejor no lo es, ¿no? Y sobre todo empezar a dar gracias por todo lo bueno que tienes, ¿no? Decir, jolines, pues fíjate, ¿no? Pues tuve tantas dificultades pero conseguí estudiar una carrera o tuve tantas dificultades pero conseguí formar mi propia pareja o mi propia familia y he tenido tantas dificultades he sido rechazada constantemente y aún así, ¿no? Porque todas las personas con las que trabajo tienen grandes logros que ni siquiera son conscientes, muchas de ellas, ¿vale? Entonces, el observar lo que ya tienes y dar gracias por ello es básico también para esa resiliencia, ¿no? Porque cuando yo me empiezo a centrar solo en lo que me falta en lo que me falta es como una carrera que no se acaba nunca, filliña, es como venga, dale, 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 toma, 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 yo consigo una cosa y ya estoy pensando en la siguiente, ¿no? Es como, imaginaos una carrera de montañas, ¿no? Entonces subo a esta montaña y en vez de celebrar que subí a esta montaña y descansar para recuperarme, cojo ya y digo, ah mira, la siguiente montaña está ahí, ala, venga, corre, 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 ¿y qué te pasa después de cinco montañas o menos? Te estás agotado y cuando estás agotado no eres capaz de seguir, entonces caes en la depresión, caes en la ansiedad, caes en la tristeza, pero es normal porque el cuerpo humano no está para estar en producción 100% todo el día, que es lo que nos quieren vender, de, ay, es que si no estás haciendo cosas, ay, es que es un proceso, que va a ser un taco, pero qué coño, qué carayo, como estamos los gallegos, qué carayo, pues es que si supieras cómo funciona tu cerebro, sabrías que tu cerebro tiene periodos de actividad y periodos donde necesita el descanso para recuperarse, como cualquier máquina, ¿no? En ese sentido, somos unas máquinas perfectas, pero que tenemos nuestro ciclo de activación, desactivación, y que esto es lo natural, para eso está también la naturaleza, tienes día y tienes noche, y durante la noche nuestro cuerpo se recoge para recuperarse, restablecerse, y al día siguiente ser operativo, ¿no? Entonces esto es un ciclo natural, que no nos cuenten milongas de que hay que estar al 100%, el que dice eso está mal de la cabeza, y no lo permitáis, tú tienes derecho a descansar, pero tienes que permitírtelo, ¿vale? Salir de la víctima, si no me dejan descansar, no descanso, no, perdona, yo tengo que descansar porque soy un ser humano, y al que no le guste, pues que se lo hagan mirar, porque el problema lo tiene él o ella, no tú, ¿vale? Que me pongo un poco heavy a veces, pero bueno, es para que despertemos, ¿vale? Otra cosa que necesitamos, ¿no? Es, pues, conectar con cosas que nos gusten, ¿no? Y esto, cuando mucha gente, o sea, le cuesta, ¿no? Otra de las dificultades es que nos cuesta conectar con lo que nos gusta, ¿por qué? Porque lo que nos gusta no lo han negado, hay un hábito de lo que te gusta, zasca, ¿te gusta la pintura? Te quito de pintura, ¿te gusta cantar? No te dejo cantar, ¿no? Entonces tú acabas asociando lo que te gusta a drama, porque mamá nazisista se ha encargado de dramatizarte todo esto. ¿Te gusta la fiesta? Ay, pero yo estoy sufriendo tanto con lo cual tú te sientes culpable por irte de fiesta y no te vas de fiesta, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, esto es una cuña publicitaria, ¿no? Cuando hay fiesta hay un nazista tocando las narices, ¿no? Navidades, cumpleaños, tal, ya sabes que la nazisista o el nazisista te la va a liar para amagarte la fiesta. Así que ahí pones límites, ¿vale? Entonces, a ver, creo que no me dejo nada, sí, creo que no me dejo nada más. Entonces, por resumir un poquito lo que hemos hablado hoy, hay dos temas críticos a la hora del trauma. Es la culpabilidad que se resuelve entendiendo que no hay culpas sino responsables. El segundo punto es esa sensación continua de miedo y peligro, ¿vale? Que es el hábito de estar hiperalerta, ¿vale? Y por otro lado, las principales dificultades del trauma complejo, que es el hábito de complacer, el hábito de culparte y el hábito de ser víctima, ¿vale? Que esto se sana poco a poco, ¿vale? Dándote cuenta un poco de lo que decía antes de ser responsable y el darte cuenta de que si te va bien o si tú estás alegre, no es tu responsabilidad que a los demás les vaya bien o que los demás estén alegres, ¿vale? El segundo punto es la red de apoyo, ¿no? Que en una familia narcisista tú vas a carecer de esa red de apoyo. El narcisista va a destruir todo tu entorno o va a poner a todo tu entorno en tu contra. Entonces, aquí es importante que busques un grupo de apoyo, ¿vale? Hay grupos gratuitos en Facebook que te pueden ayudar y, bueno, pues yo en septiembre empiezo un nuevo, una segunda edición del Vuelve a Ser Tú, ¿vale? Estamos ahora con el primer grupo. Me ha tocado un grupo muy majete, pero, bueno, la verdad es que todos mis clientes son muy majetes y majetas, ¿no? Entonces, no puedo decir nada. Y y, bueno, pues si tú necesitas o crees que te pudieras interesar, pues escríbeme al mail que lo dejaré aquí abajo, info arroba napazo punto com y te daré más información, ¿vale? El grupo, lo bueno que tiene, lo que me parece sanador es el hecho de sentir que no estás solo, no estás sola, que no estás loca ni loco, ¿no? Porque hay más personas como tú, ¿no? Y esto, aunque hay una gran mayoría de mujeres que son las que acuden a mí, también tengo hombres, también tengo clientes hombres, ¿no? Porque esto no es tanto sexo como simplemente una lección loca de mamá narcisista donde uno es el chivo espiatorio, uno es la oveja negra sobre el que cae todo lo malo y otro es el niño de oro, ¿vale? Y entonces esta lógica es ilógica y no es tu culpa, ¿no? El problema no eres tú, pero tú tienes, el problema es que tú no ves eso, ¿no? Entonces, aunque solo, se habla muchísimo del narcisista, lo que necesitamos entender es también qué pasa en la víctima, ¿no? ¿Qué te pasa a ti para aceptar eso? ¿Vale? Entonces, es sanado el hecho de escuchar a otras personas compartiendo, ¿no? Estas, sus disparadores, todo el trabajo que hacemos en estas sesiones, a veces lo que uno cuenta le abre los ojos a la otra persona, ah, mira, eso me pasa a mí también, ¿no? Porque otra dificultad que tienen las personas que han sufrido abuso es la dificultad para conectar con sí mismo, consigo mismos, la dificultad para entender lo que les pasa, ¿no? Porque tienen el hábito de abandonarse o de ignorarse, ¿no? Entonces, se pasan años bloqueados, se pasan años paralizados y no saben cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, ahí a veces es necesario pedir ayuda de un profesional, ¿no? Yo me he especializado a parte del coaching en inteligencia emocional, no os voy a aburrir con todas las cosas, creo que lo tengo en la web, o si queréis mi currículum yo os lo paso, pero sí que es importante el trabajo especializado en trauma y en trauma narcisista, ¿vale? Porque es algo muy destructivo, es casi generacional, porque hay como un montón de gente que está pasando por esto, a veces lo llaman machismo, pero yo he visto que no es tanto machismo como narcisismo, ¿vale? porque esto pasa a hombres y a mujeres, hay hombres narcisistas y hay mujeres narcisistas, ¿no? Y luego están las madres narcisistas, que es algo súper destructivo, que destroza a las familias, que destroza a los hijos, que les genera un trauma, que les lleva años recuperarse y que de eso nadie habla, no se ven las noticias, ¿no? Y entonces la gente habla como ¡ah! esto es machismo, esto es... De verdad, de verdad que necesitamos abrir los ojos a este abuso sutil y destructivo y perverso y retorcido que está instaurado en la sociedad y que está casi legalizado desde las instituciones, ¿vale? Porque en puestos de poder hay mucha persona narcisista que no tiene la empatía de ver otra forma de hacer las cosas, ¿vale? Entonces te dicen que el mundo es así, ¿no? El mundo lo construimos tú, yo y todos los que están por aquí, ¿vale? Entonces, haciendo cosas diferentes podemos crear un mundo diferente, ¿no? Y aliviando un poco estos dolores. Bueno, ya me he enrollado aquí, no sé por dónde iba yo de las dificultades, pero a ver qué otra cosa... O sea, he dicho lo de dejar de ser víctima, ¿no? Que tiene que ver con dejar de complacer, dejar de culparte, ¿no? De todo lo que pasa. El segundo, la red de apoyo. El tercero... Vayan a escribirlo, pues no me ha molido aquí. El tercero es el empezar a tener una visión realista de ti y de tu vida y agradecer, ¿no? todo lo que ya tienes y el cuarto sería conectar con lo que te gusta, ¿no? Sanar esa dificultad para conectar con lo que te gusta, ¿vale? Entonces, si necesitas ayuda para todo esto, si te gustaría trabajar conmigo, habla conmigo, si no, búscate a alguien que te funcione, porque tiene que ser alguien que te conecte contigo, que te ayude y por favor evita esta gentuza que se encarga de hacerte dependiente de ellos, ¿no? Porque cuando alguien se pone en tus manos como terapeuta, como coach o como psicólogo, yo no soy psicóloga, ya lo digo para que no se me lance a que la gente a la chepa, pues es importante que esa persona te entienda, que esa persona entienda el problema, ¿no? Yo lo que he visto es que cuando tú lo has vivido, tienes capacidad de hacer ese entendimiento profundo que requiere este abuso, porque es tan sutil y tan retorcido que cuando lo has vivido es cuando tú hablas y conectas rápidamente con una víctima de este abuso, ¿no? Y no te dejes manipular porque ahí yo me he encontrado es que esto es así como el doble tirabuzón con pirueta, ¿no? Es pues terapeutas que son narcisistas y lo que pretenden es luego manipularte para tenerte como cliente 10 años, 30 años sin evolucionar porque lo que está haciendo es sustituir tu dependencia de tus padres o tu dependencia de tu pareja por tu dependencia de ellos, de él o de ella, ¿no? Entonces, sí es cierto con el proceso de recuperación la persona, o sea, yo como coach o la persona, el terapeuta que tengas es sostenerte, ¿no? Es darte esa seguridad que no tuviste, ¿no? Reflejarte todo eso bueno que tienes que tú no eres capaz de ver porque no tienes ese hábito, pero ayudarte a que tú empieces a buscar ese punto dentro de ti, ese centro y seas tú el que luego te des seguridad, el que te des calma, ¿no? Para recuperar la confianza en ti luego en la acción y esas son las claves. Si yo te hago dependiente de mí, eso se llama manipulación, eso se llama hacer daño sin escrúpulos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ayudarte a ti a encontrar ese punto de seguridad, a encontrar ese punto de calma, ¿no? Y sí es cierto que en las primeras sesiones como que te tengo que prestar mi seguridad o mi confianza, ¿no? Y yo lo que tengo que ayudar es a sostenerte mientras tú te estás levantando y reafirmando, ¿vale? Y eso os cuento, ¿no? Entonces, pues espero que esto os sirva para dar un pasito más en vuestro proceso, en vuestra evolución. Si quieres ayuda, escríbeme y vemos cómo te puedo ayudar. Tengo sesiones one to one para cómo se dice en español, sesiones individuales que nos inglesizamos mucho, la verdad, y nos perdemos un poco en estas cosas. Y también tengo sesiones grupales, ¿vale? Que también para mí son igual de enriquecedoras y son, es hermoso ver a la gente crecer. También ayuda mucho a dejar de compararse porque en el mismo grupo cada uno va a una velocidad diferente y eso no quiere decir que el que va más lento sea peor y el que va más rápido sea mejor. No, cada uno va a su ritmo y hay gente que va muy lenta y de repente pega un salto cuántico, cuántico no, pega un salto infinito y hay gente que va pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito hasta que ya, guau, mira, qué bien me siento. Entonces, el equipo también te ayuda un poco a ver y a aceptar y a tolerar distintos puntos de vista, distintas velocidades y sobre todo sentirte como fíjate, no estoy sola en el mundo, no estoy sola en el mundo y podemos salir de esto. Se puede y se debe porque te debes una vida de amor, de libertad y de disfrute. Ay, que me emociono. Pues nada, aquí lo dejo que si no yo me arrollo y podemos estar aquí mucho rato. Yo os agradezco mucho los comentarios, me encanta leeros y me inspiráis para seguir haciendo y aportando información que os ayude a seguir avanzando. Así que nada, os mando un besiño gordo y hasta la próxima. Chao, chao.